Bueno, y tenemos lo último de la información, porque sobre este caso, mientras el presidente de la Comisión de Ética habla de una celeridad, ¿qué dicen los miembros? Pues, precisamente, el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya ha presentado un recurso de reconsideración de votación, porque el día de ayer, como vimos, ya se había admitido este informe para poder suspender a la congresista Cati Ugarte y darle una sanción, ¿no?, por haberla encontrado en parte responsable de ser una mucha sueldo, según la denuncia que se tuvo por parte de sus trabajadores. ¿Qué es lo que argumenta, entonces, el parlamentario Esdras Medina para reconsiderar esta sanción ya impuesta en la Comisión de Ética? Pues, me dirijo a usted cordialmente con el propósito de solicitarle la reconsideración de la votación del caso de la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani, ya que no se han ejecutado los acuerdos, dice él. Esta votación fue de ocho votos a favor y cinco abstenciones, realizada en la primera sesión ordinaria del 4 de septiembre en la Sala Miguel Grau. Este pedido está fundamentado en el artículo 58 del reglamento del Congreso de la República, que cualquier congresista puede solicitar que se rectifique la votación, sólo cuando ésta se haya realizado levantando la mano y exista dudas sobre su resultado. Para tal efecto, el presidente solicitará que los congresistas expresen su voto poniéndose y permaneciendo en pie. Aquí está. Entonces, lo que busca el congresista Estras Medina con este informe hacia el actual presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, es que se reconsidere. Lo que va a generar esta reconsideración, por supuesto, es que se detenga, se paralice precisamente ya la sanción de 30 días que él se ha impuesto dentro de la Comisión de Ética por votación. Eso quiere decir trabajando para poder blindar a una acusada de mucha sueldo. Nos preguntamos desde aquí. Recordemos que la congresista Katy Huarte pertenece además a la misma bancada que el parlamentario Estras Medina y que también el congresista Estras Medina en su momento quería ser presidente de la Comisión de Ética y dijo que no iba a haber blindaje para absolutamente nadie. Pero lo que vemos con esta reconsideración, por supuesto, al cuestionar un poco la votación, es que probablemente se vuelva a votar, que es lo que va a tener que pasar, se vuelva a votar en una nueva sesión ante esta reconsideración y por el momento se ponga en stand-by la sanción que se había impuesto a la congresista Katy Huarte porque recordemos que según el testimonio de sus propios trabajadores, ellos entregaban entre 200 y 300 soles de sus haberes a la bolsa y también los asesores casi 400 soles hasta llegar a los 10.000 soles. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen dar ciertas entrevistas en medios de comunicación, comprar en los espacios, en particular en la región que ella representa. Entonces, esta es la información que tenemos en estos momentos desde el Parlamento de la República con esta reconsideración que ha solicitado el congresista Estras Medina ante el caso de la congresista Katy Huarte, que el día de ayer, recordemos también, salía bastante segura de que no iban a haber votos, que no iba a ser sancionada.